Amigo conductor, tu conducta es importante. Te recordamos las provisiones de estacionamiento de vehículos en los siguientes casos, donde la señal lo prohíba. No puedes estacionar sobre las aceras, pasos peatonales y rampas destinadas a la circulación de personas discapacitadas. No puedes estacionar en curvas, puentes, zonas estrechas de la vía, pendientes o en doble fila, respecto a otros vehículos ya estacionados. Frente a recintos militares y policiales, en las entradas de garajes y de estacionamientos públicos o a la salida de una vía privada. Recuerda que hay un tiempo permitido oficialmente para el estacionamiento vehicular. No estaciones a una distancia menor de 5 metros de una boca calle, entrada de hospitales o centros de asistencia médica, iglesias, teatros, cuerpo de bomberos o de hidratantes de servicio contra incendios. La verma central o isla de tránsito se respeta y otras que el reglamento lo prohíbe. Es tu responsabilidad. Oficina de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de la Convención.